bueno bueno yo estoy acá para ya en grabar lo que se deja de hotel espero por favor que no se deja en negro y que se puede escuchar bien sin problema y no tiene ningún inconveniente en el suceso de transcurso ya ese tiempo se ve de ahí porque estaba probando que no se viera en negro como suele pasar con con netflix quiero probar que se ve no se ve ahí se escucha no parece que sí ahora sí ahora se da el fin me voy a poner a ver en tu serie érase una vez un reino resplandeciente protegido por puertas doradas llamado el cielo por cierto como los ángeles empezaban a expandir el universo a su manera del polvo de la tierra crearon nada y lilith ambos en igualdad de condiciones ante el mundo pero a pesar de esto adán exigió el control y lilith se negó a someterse a su voluntad ella huyó del jardín atraído por su feroz independencia lucifer la encontró y los dos soñadores rebeldes se enamoraron profundamente juntos quisieron compartir la magia del libre albedrío con la humanidad ofreciendo el fruto del conocimiento a la nueva esposa de adán eva que aceptó encantada pero el regalo trajo una maldición con este único acto de desobediencia el mal se abrió paso en la tierra con el nuevo reino de oscuridad y el pecado y el orden que el cielo había trabajado para mantener se hizo pedazos como castigo por su imprudente acto el cielo arrojó a lucifer y a su amor al oscuro abismo que él mismo había creado sin permitirle ver nunca la bondad que provenía de la humanidad sólo podía haber crueldad y malicia avergonzado lucifer perdió su voluntad de soñar pero lilith prosperó empoderando a los demonios con su voz y sus canciones y a medida que el número de demonios crecía también lo hacía su poder amenazado por esto el cielo tomó una decisión despiadada que cada año enviarían un ejército una exterminación para asegurarse de que el infierno y sus pecadores nunca pudieran sublevarse pero la esperanza de lilith permaneció y su sueño fue transmitido a su preciosa hija la princesa del infierno no te preocupes mamá te haré sentir orgullosa charlie ay mierda oíste lo que dije si estaba parada en la puerta lo siento es que me pongo un poquito nerviosa después de una exterminación y esta historia me alivia no entiendo no te preocupes amo que seas tan dramática estás bien estoy bien sólo estaba recordando a mi familia y aún no sabes nada de tu mamá uff cuando bueno eso realmente explica bastantes cosas del piloto un poco o sea en cuestión de las purgas de cada año y todo eso pensé que iba a decir 700 años o algo así y yo también lo adoro oye siempre estaré a tu lado solo espero que lo que intento hacer aquí funcione funcionará te tengo muchísima fe muy bien vamos alastor tiene algo que mostrarnos ahora que me acabo de acordar del piloto lo que habrá pasado en el piloto sobre cómo supuestamente estaban comenzando bueno que el hotel estaba bastante hecho medio mierda porque decía que estaba que estaban recién muy muy empezando eso seguirá siendo parte como canónico de la historia o quedará como especie de piloto precuela delante del armado completo en sí del hotel o qué será saludos me acabo desgarriando te gusta la sangre la violencia y las grabaciones sexuales claro que te gustan por eso estás en el infierno pero qué dirías si te dijera que hay un lugar donde alojarse que no tiene nada de eso bienvenidos a lo del last thing un camino equivocado hacia la redención fundado hace cinco días por la delirante hija de Lucifer Charlotte Morningstar ven a poner tu destino en sus manos y despertas mientras intenta solucionar sus daddy issues sanándote ofrecemos servicios directivos con nuestro personal casi capacitado control de plagas las 24 horas habitaciones personalizadas y mira este salón de lujo disfruta de una conversación fascinante con nuestro singular residente wow todo esto y más en el hotel Azmén tu último y desesperado intento de salvación empieza aquí chicas qué les parece disculpa qué cagada acabo de ver tengo una duda a la flor sí bueno en primer lugar muchas gracias por hacer esto de verdad fue increíble pero tal vez el tono es un poco oscuro queremos que la gente quiera venir aquí pero esto no hace ver como al como malo esa es la palabra que buscas qué curioso yo diría que fue hilarante pero si no explicaste nada sobre cuando intentamos salvar a los demonios del exterminio que es el punto punto del comercial aquí tiene razón Alastor el comercial era para que los pecadores supieran que queremos ayudarlos bueno querida hace tiempo que no estoy activo en el infierno y todos me recuerdan por mi programa de radio que es el medio apropiado para expresarse de la mejor manera pero tú insististe con esto un estricto te anunció en una caja así que quise divertirme ¿en serio querías divertirte? pues esa basura no nos representa cuando apareciste aquí hace una semana dijiste que nos ayudarías a dirigir este hotel pero solo querías burlarte nadie va a querer venir a un lugar que un ser poderoso como tú cree que es una pérdida de tiempo o sea que así si se acabó de cooperatora gracias por grabarlo ¿qué? si su intención es grabar un comercial les sugiero que aprovechen mejor a la talentosa celebridad que está sentadita justo aquí frente a ustedes Angel, eres una estrella porno ¿una estrella porno? vamos a úsenme y tendrán a los pecadores más lucuriosos derribando estas paredes para entrar no vamos a grabar una porno para nuestro comercial ¿por qué no? el sexo vende ¿no es así? lo juro si me graban cogiendo con el señor fino y elegante de voz satánica estarían rodeadas de demonios dispuestos a quedarse en este hotel de mal gusto eso nunca va a pasar Angel, valoro mucho que quieras usar tus habilidades especiales para atraer personas al hotel pero no me gustaría tener que explotarte de esa manera ay, por favor, mi niña este cuerpo fue hecho para ser explotado tengo los brazos tengo la resistencia tengo las piernas tengo la capacidad pulmonar y tengo las mejores piernas las tocadas los agujeros pelotas en el pecho que todos confunden con tetas ya vuelvo enseguida puedo seguir toda la noche, reinita hola, papá oye, tengo una pregunta si este demonio con cara de loco es tan poderoso estoy hablándome con chingadas Angel, deja que Hasca haga su trabajo no, no podemos forzar a los pecadores a quedarse aquí tienen que elegirlo yo elijo estar aquí, creo que es una estupidez estamos en el infierno, bebita es el final del camino, ¿no? bueno, quizás no sea el final que nadie haya conseguido seguir no significa que no sea posible oye, me da igual con tal de poder dormir aquí sin pagar alquiler el crack es muy costoso ¿sí? claro que sí ¿y lo puedo hacer? sí, iré de inmediato para allá ok sí oye, atrás se va en la mierda, chate, va loco no me explico ¿sí? ¿Qué pasa? Me está matando la mezcla del tipo Disney Es como que no Está muerto ¿Qué le pasó el ojo? No 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 Del que en serio quiero hablarte Oye, 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 despacio Tenemos tiempo ¿Qué te parece si nos conocemos un poquito? Podríamos comer juntos ¿Tienes hambre? Tengo un gran menú Esta es mi comida favorita La vas a amar Sí, gracias Se la creíste otra vez, perra Ah, es peor, es igual de malo como Los del infierno del culiado Y eso que es del cielo del culiado Me cago de la risa Bien, Charly está ocupada en algo muy importante Y como no está, será nuestra labor Hacer un nuevo comercial Juro que represente su visión y lo que estamos haciendo aquí Para eso hace falta una cámara Alastor Una cámara para grabar Muy bien, comencemos Y... Acción Bienvenido al hotel Jaspín Lo ayudo En alguna cosa He sido un chico malo Y necesito un papasote grande y fuerte Que me ponga en mi lugar Nooo Da camino a la redención Perfecto, acabas Ay, soy yo Ay, soy yo De llegar al lugar preciso A ver, Angel, necesito que estés menos calentón Si es posible Puedes no tener el guion encima de tu cara No soy actor, no puedo memorizarme toda esta mierda No, podríamos improvisar un poquito Pastelito Rar Ups Ah, por favor Y estaba tocando en ese concierto y por alguna puta razón Esta chica le coqueteaba al baterista Y yo pensé ¿Quién no sabes quién soy? Soy el puto Adán La primera verga de todas Todas las vergas descienden de mí ¿Refieres la verga del baterista? No jodas, soy el puto amo de las vergas En fin, como sea Luego me la cogí y fue increíble ¿Qué hiciste el fin de semana? Espera, ¿tu nombre es Adán? Como el primer ser humano O sea que tú Eso explica mucho Si, soy el puto amo Bueno, Adán, señor, mi señor Adán Dime, ¿dónde en gotas? Adán, pareces ser listo Con buen sentido de humor Y dice que eres el líder de Los Ángeles Y eres un gran pensador Un revolucionario Un genio Qué bien me describes, flaca ¿Quién adoraría poner su nombre en algo grande? Carajo, me encanta poner mi nombre en todo lo que haya Es la solución que clama día a día a nuestra gente Ah, clamidia, sí, es una caga No, no, la solución a otros problemas Ah, la gente fea ¡Macciones! ¿Calentamiento global? No, espera, eso es un problema de la tierra Muy bien, Niete, Niete, Niete Tu frase es Tenemos cuartos muy limpios ¿Ok? Perfecto, estoy lista ¡Acción! ¡Acción! Ay, Dios mío Ay, Dios mío Corten ¿Cómo estuve? Oye, Nifty En serio tienes que decir tu línea Así que vamos de nuevo Está bien ¡Acción! ¿Por qué haces eso? Vamos como avión, vagina ¡Corten! Muy bien, voy a tratar de arreglarlo en post ¿Sabes lo que eso significa? ¡La voy a averiguar! Bienvenido a los Dejastines ¡Aaah! Parece que tienes un problemita Ay, este pendejo, ¿por qué todavía estás aquí? Para entretenerme Vine aquí porque me encanta ver almas derrochadoras luchar por lograr algo significativo y fracasar estrepitosamente ¿Cómo lo estás haciendo ahora? ¡Buen trabajo! Y aquí está Alastor, el egocéntrico pedazo de mierda que... Mejor ni lo intentes, queridita Esta cara fue hecha para la rabia ¡Ya basta! No me importa quién o qué demonios eres Te vas a quedar aquí y harás que esto funcione Porque no será tan entretenido Vigilar un hotel vacío, puto imbécil Sí, es justo, te diré una cosa Hagamos un trato ¿Crees que soy tan tonta como para hacer un trato con un demonio como tú? No te voy a pedir tu alma, es un simple trato Haré esto por ti Si tú no me pides involucrarme con esta frívola tecnología televisiva ¡Nunca jamás! De lo contrario, Charlie puede volver al mismo hotel vacío de siempre ¿Tú eliges? Está bien No hay nada que me erraron un poco a escucharlo en español Porque estoy acostumbrada en inglés a esta serie, pero bueno ¡Ah! ¡Eso no es problema! ¡Lo tenemos cubierto! ¡Lo! ¿Cuántos demonios mataste este año? ¡275, señor! ¡275! ¡Wow! ¡Qué malota! ¡Asombroso de estas chiquitas! ¡Chócalo! ¡No! ¡No es asombroso! ¡Esa gente vive en mi reino! ¡Lo sabes, verdad! ¡Ah! ¡Claro, sí! ¡Qué cagada para ustedes! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero son almas Almas humanas iguales a las que viven en el cielo con ustedes No son iguales Tuvieron su oportunidad y se ganaron sus condenas Se equivocas Los pecadores cometieron errores Pero todos nos equivocamos a veces Los ángeles no nos equivocamos ¡Oh! Muy complicado y fuera de control Pero os pecadores fue por recibir El mío se deja fría Un gran peligro de ser es dominación Si una vez al año va a calamar Debe ser continuos en la que viajar Si nos traen al cielo como se ha de acabar Y se olvidan de empezar ¡Uuuh! ¡Caño, dios, verdad! No perdamos el tiempo, mejor no seguir Y está sugiriendo dejarlo subir La caldera y que esto que es la fuerza principal Y un laberinto linda es un ensino final El infierno es eterno adivinente ¡Oh, no! Quien se salva solamente quien se pone mejor ¡Sale! ¡Esto es muy negro! ¡No lo luces con la eco! ¡Se quedará hasta que yo lo pueda pasar! ¡Ay, por favor, ma' ¡Se relaja, no intentes sentir! ¡Que tus pobres y diosas no merecen morir! ¡Si son buenos y son malos! ¡Esto lo hace muy bien! ¡Y en mi camino, el centro que hagas! ¡Sí! Vaya el mundo menor ¡Sí! Es vuestra diversión La canción que vivo es donde con él El exterminio no se repite ¿Qué onda con el bailecito del aire, boludo? Ah, se recopó, boludo Uy Ah, Ox ¿Cómo te fue? ¿Te escucharon? Bueno, estoy segura que sí, me escucharon, pero, ¿sabes? Super, ahora ven, tenemos algo emocionante que mostrarte Alastor movía algunos hilos y terminó el comercial También movió un par de huesos ¿Es otro comercial? ¿Hicieron un humor nuevo? Sí, fue una de mis mejores actuaciones si me permiten decirlo Eso... es maravilloso ¡Shh! ¡Comenzó! ¡Bienvenidos al Hotel Caspi! ¡Mierda! No, 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 cara de enojo Acaban de informar desde la Embajada del Cielo que el próximo exterminio será más pronto que en ninguna otra ocasión ¿Sabes lo que significa Tong? ¡No! ¿Qué significa Katy? ¡Que todos nos iremos al carajo! ¡No! ¡¿Qué?! ¡¿Por qué?! Porque les pintó la cara del demonio de los peleados del cielo Encontramos el cuerpo, señor Nunca habían conseguido matar a uno de nosotros ¡Deberíamos bajar allí ahora y destruirlos! ¡No! No podremos aviesgarnos ahora Pero no te preocupes Cuando volvamos, no quedará ni un demonio vivo para que pueda hacer algo así otra vez Ah, pero están recontra subidos, boludo, de cosas Es que el culiao, a ver si se bajan a matarlos ¡Para, para! ¿Cómo empezó el siguiente vídeo? ¡Para! O sea, es que el culiao... ¿Nos están matando? ¿Cómo quieren que no intenten matar a uno de ellos, boludo? Para evitar morir, boludo O sea... No, no, boludo Creo que había una parte que creo que quería volver a morir O sea, esta parte no me acuerdo ¿Ya? ¡Ah, no, no, no! ¡Esto es el segundo comienzo! ¡Uh, güey! Me estoy... Adelantando sin querer, corazón no entendía nada igual ¿Por qué? ¡Claro! ¡Ah, mucha info! Culiao, que es recontra subidos los... Los del cielo, culiao, o sea... Porque los mataron... A uno de ellos, bueno, hay que adelantar ahora al otro exterminio Porque mataron a uno de estos Como... ¡Bajá culiao! ¡Paráles! Si recientemente uno solo mató como 200 y algo dijo Ahí como... ¡Uno solo! O sea, culiao... ¡Son tan culeros, boludo! Y en serio, lo peor es que se creen demasiado perfectos Nomás para estar en el cielo Es como... ¡Está bien! Sí, significa que no existe nada, pero bueno Para que supuestamente no haya... No hacer nada malo Dijo 50 mil mierdas O al mismo tiempo Cagada, puta, perra Todo tan chico como culiao Para... Para hacer un ángel culiao No, bueno, bueno Voy a acostar acá Porque quiero ver el siguiente capítulo Ya, 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 quiero ver Todo lo demás Dios mío ¡Gracias por ver el video!